Tú quedas pendiente, quedas pendiente, de la privatización del agua en Puebla, 10 años con una empresa que solamente está causando beneficios para la misma, el sentimiento de los poblados, gobiernos de Morena, gobiernos del PAN, promesas y campañas que no se han cumplido para explicar, parece que la empresa es más poderosa que los gobernantes. No, eso no es cierto, pero hay que ver de qué se trata, de cuándo se dio ese contrato, ese convenio, cuándo se concluye, cuándo termina, si es bueno o malo el servicio, todo lo que se tiene que ver en esos casos. Hay tres juicios perdidos por la empresa porque contamina, no limpia y no trabaja. A ver, entonces, ¿es de nosotros, es federal? No, no. Es una concesión que se dio en el gobierno del gobernador Moreno Valle, una concesión que tenía muchos vicios con temas muy altos. Sin embargo, se hizo un análisis y un estudio por parte del gobernador Barbosa donde se dio cuenta de que financieramente era muy complicado poder cambiar la concesión que tenía Aguas de Puebla. Y sin embargo, lo que le daba derecho era tener un incremento de casi el 30%. Lo que se logró es que se pudiera llegar a un acuerdo donde no tiene un aumento de más del 4% y tiene un compromiso de inversión para poder atender parte de la zona metropolitana. Se ha hecho un conjunto con los presidentes y alcaldes de toda la zona metropolitana buscando generar las mejores condiciones. Financieramente es un tema muy complejo y muy complicado en donde hoy los municipios y el Estado no tienen el soporte para poder dar toda la infraestructura que requiere esta zona metropolitana para ello. Sin embargo, las condiciones que se hicieron para poderla bajar y poder tener condiciones son importantes. Con un compromiso de inversión sin apalancamiento por parte del Estado ya generarán otro tipo de condiciones que en el corto plazo se empezarán a ver beneficios de inversión por parte de la empresa.